¿Cuál sería el procedimiento etno-psicométrico para la construcción de instrumentos adoptados a las culturas? Bueno, pues hemos encontrado y utilizado y probado lo bueno que son algunos de los métodos, ¿no? Un método, por ejemplo, que utilizamos para obtener muestras es el método de preguntas abiertas con base en lo que quieres medir y en quién lo quieres medir. Porque pues lo que necesitamos es saber cómo lo percibe la gente. O sea, en ella le va a tomar una muestra representativa, pues no es vale que me empiece a platicar cuáles son sus muestras, ¿no? Esa es una de las técnicas. Otra de las técnicas que utilizamos en la etno-psicometría son los grupos focales. Porque las preguntas abiertas están escritas y ahí se analizan y demás. Pero los grupos focales son grupos dependiendo de con quiénes queremos trabajar, para quién es aquel instrumento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando medir? Entonces, tiene dos grupos focales. Luego, pues tienes, este, tenemos otros métodos, por ejemplo, el de las redes semánticas, que varios de ustedes allá, pues la conocen, porque pues empezamos a trabajar esto con José Luis hace también un poquito de años, ¿no? Que claro, ya lo que hacemos ahora, ya no es exactamente lo mismo que hacíamos antes, pero que seguimos tratando de obtener, pues el significado que tienen para las personas las cosas, ¿no? Y pues hay otras técnicas de escalamiento multidimensional. O sea, hay, como que no son técnicas que testes o que nos hallamos o que me haya, porque yo soy la culpable de muchos de los casos, me haya yo inventado, sino al revés. Entonces, son técnicas que han sido utilizadas en varios otros campos que hemos encontrado la manera de adaptarlas y de obtenerlas para nuestro país, ¿no? Que, pues nos ha funcionado tanto, pues, bien, hemos tenido un impacto en toda la tecnología. Hay gente que sigue nuestros pasos, porque inclusive, ¿no? O sea, ok, se supone que en Latinoamérica hablamos español, pero no es el mismo, ¿no? ¿Verdad? Tendrán desvariación. Exacto. Y entonces, pues, no puede ser que porque esté hecho en español, si no hablamos el mismo español que el español, pues mucho menos el que hablamos el mismo. Sí, insisto que una de las cosas en las que hemos hecho mucho énfasis en la etno-psicometría es la necesidad de tener representación de todo el país, no nada más. No decir, como yo ya lo estandaricé en el Distrito Federal, bueno, ya ahora ya no sé qué es el Distrito Federal, como ya lo hice en la Ciudad de México, sirve para todos. No, 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 si pensamos en algunas palabras que ustedes sí dicen en Toluca, en que aquí no se deben de decir, y a la misconversa, o en algunas palabritas que aquí decimos que allá no se dicen, ¿no? Pues entonces, ok, muchas de las palabras no tienen el mismo significado. Por ejemplo, en el centro de México, pues no siempre presentamos a mi novio o a mi esposo, decimos mi pareja. Y pues todo el mundo interpreta si es un novio, ¿no? Si en Yucatán te presentan a la pareja, es mi amante. Entonces hay de parejas a parejas, ¿no? Sí. Entonces, si dentro de nuestra misma cultura hay cambios en ese tipo de cosas, pues imagínate en torno de eso. Sí, serás en ruedas, ¿no? Exacto. Y entonces, pues debemos de ser muy conscientes que hay que tener muestras representativas de nuestra población, del norte, del centro, del sur, porque no vemos, no usamos el mismo lenguaje. Entonces, pues si no usamos el mismo lenguaje y tampoco percibimos las cosas de la misma manera, ¿no? O sea, la que más que la verdad. Claro, entonces, como recomendación, muestras grandes, tomar en cuenta las diferencias culturales, no solamente para la construcción de un instrumento adaptado a una cultura, sino dentro de la misma cultura, las diferencias que existen al interior, ¿no? Claro. Porque hay variables, debidas, bueno. Las mexicanas y los mexicanos no somos igualitos. Entonces debemos de tener tanto representatividad de unos como de los otros. Y probar estadísticamente si son iguales. Porque si no son iguales, entonces saquemos normas para las mujeres y normas para los hombres, ¿no? Son muchas variables que es muy conveniente tomar en consideración en nuestro campo. Yo creo que en todos los campos, pero en nuestro campo, que es el que, con el que me debo de meter, porque es en el que yo vivo, en el que seamos muy honrados, muy parejos, muy seguros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!